qué tal amigos de road running review estamos aquí en the running even en orlando en florida y concretamente en la marca topo athletic para presentaros la segunda versión de este nuevo modelo el flight light 2 un modelo que viene a ser dentro podría ser las mixtas de la gama de la marca topo 238 gramos y 3 milímetros de drop como siempre jugando con la filosofía natural running un poco más orientado a pisar digamos más correctamente con este modelo las grandes updates los grandes mejores de esta zapatilla se encuentran en el upper con un mesh algo más perforado más resistente mayor durabilidad y fijaros como tienen muchos tendones termosellados en esta parte para favorecer un buen ajuste parece correr más natural como decimos 3 milímetros de drop drop bastante bajo incluso por la barrera de los cuatro que dicen que empieza el natural running con una media suela de eva bastante convencional pero más blanda de lo que era la primera versión con un ride algo más suave más agradable en general la suela la suela sigue bastante continuista un poco más minimalista para ganar en peso unos gramos menos rascando hasta llegar a 238 gramos algo más durable en esta parte del talón y como veis combinando con espuma y caucho en esta zona del antepié para favorecer agarre y una transición algo más dinámica unas zapatillas que servirían para entrenar o incluso competir largas distancias con un correr más natural es decir requiere de una técnica y quizá de una adaptación nosotros como siempre las probaremos en road running review puntocom también animaros a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima